Combinanza Pesosa, de Montevideo, Ciudad de Navidad y Salud, como los intereses, vamos a hablar de lo mismo, porque te digo, que orgullo del Estado de México, que se confunda la luz y el miro. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a bailar, mis compaditos de Conjunto a la Luz! ¡Oiga, miren, mamá! ¡Esa es mía de lo lindo, hermano! ¡Sabe si ustedes van a ver acá, a la vislada de Bogotá! ¡Aquí están los hermosos, a la vislada de Bogotá! ¡Aquí están los hermosos, a la vislada de Bogotá! ¡Aquí están los hermosos, siempre dicen que la paz sobre la salud va a ser justificador y no las mujeres, no sé si hay que irse un lado, irse un lado. ¡Hermano! ¡Vamos a romperlos! 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 ah ¡Vámonos! 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 ¡Eso es la valla! ¡Aquí va a la valla! ¡Un mandado! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡Bravo! No, no, no que no! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Lo, lo, lo que se llama acá, lo, 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 lo... ¡Nos vemos! ¡Aremos la declaración de los compañeros! ¡Aquí está en la ruta de los compañeros! ¡Aquí está en la ruta de los compañeros! ¡Nos vemos! ¡Aquí está en la ruta de los compañeros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Aquí está el conjunto andaluzo! ¡Oiga! ¡Miren nomás!